Día Nintendo Que la verdad es que es un juego muy muy chulo Y que la verdad es que a mi personalmente me está gustando bastante Pero bueno, vamos a lo que vamos Vamos con el Día Nintendo Hoy vamos a hablar aquí de un juego Un juego que para mi es bastante significativo Dentro de la Gamecube Y dentro en general de lo que es la compañía Nintendo Que es este Eternal Darkness Y diréis, bueno, ¿por qué es tan significativo? ¿Por qué te parece un juego tan relevante Dentro del catálogo, por ejemplo, de la Gamecube? Bueno, pues porque aquí estamos en el Día Nintendo Intentamos un poco pues hablar sobre todo acerca de la compañía Y una cosa que suele decirse mucho acerca de Nintendo Esto es una cosa que habréis oído miles de veces Sobre todo si sois fans de Nintendo Pues incluso puede que os haya llegado a molestar un poco Porque dices, hombre, ¿pero qué estás diciendo? Pero que se dice mucho habitualmente Que Nintendo nunca hace juegos para un público Vamos a decir, maduro Un público adulto, ¿no? Sino que siempre son juegos de una cierta temática Vamos a decir, infantil O un poco ñoña Es cierto, es cierto Que muchos de los juegos que hace Nintendo Pues están enfocados hacia ese target, ¿no? Hacia ese rango de edad de público Vamos a decir, un público joven, ¿no? Pero Nintendo también tiene ejemplos de... Y sobre todo en el catálogo de la GameCube Hay muchos ejemplos de juegos más duros que las piedras Más duros que las piedras Aquí, por ejemplo, hace dos o tres semanas Tuvimos F-0 GX Eso es un juego para... Para gente que le gusta morder piedras con los dientes ¿Entendéis lo que os digo? Y hay muchos más ejemplos así Juegos, yo que sé, como Fire Emblem Awakening Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate Te estoy poniendo ejemplos más recientes, ¿vale? Virtue Slash Reward O sea, son juegos realmente... Son juegos con muy mala leche Uno es por la temática Y otro es por la dificultad que tienen Entonces, Eternal Darkness Lo que sí que es cierto Porque muchos de estos juegos diréis Bueno, es que estos juegos son third parties ¿Vale? Eternal Darkness es un juego desarrollado por Nintendo Bueno, desarrollado por Silicon Knights Pero con la producción y supervisión En todo momento del desarrollo Por parte de Shigeru Miyamoto Y de Satoru Iwata Antes de que Iwata fuese presidente de Nintendo Pues Satoru Iwata también estuvo involucrado En la producción, en el desarrollo De este Eternal Darkness Y el juego es llamativo Porque es un survival horror Que la verdad es que survival horror Desarrollados por Nintendo Ponedme ejemplos, ¿no? Ponedme ejemplos de survival horror Desarrollados por Nintendo No hay De hecho yo llevo Bueno, yo y muchísima gente Llevamos ya muchos, muchos años Esperando que pueda haber una secuela De Eternal Darkness, ¿no? Una segunda parte del juego Porque además es un survival horror Que tiene una serie de cosas Que lo convierten en Yo diría bastante único Bastante interesante Dentro del género Es un juego a grandes rasgos Os lo voy a resumir No os quiero destripar mucho Porque yo entiendo que hay ciertos juegos A los que lo ideal es enfrentarse Sin saber mucho de qué van, ¿no? Pero bueno, os doy unas pinceladas Como me gusta hacer siempre Para que sepáis Qué es lo que os espera En caso de que os animéis Y luego ya pues si os animáis Seguro que os encontraréis mucho más Bueno, Eternal Darkness es un juego En el cual asumimos el papel Protagonista de una chica Que se llama Alexandra Y entonces ella, bueno Pues tiene su vida normal y corriente Su trabajo Y entonces la llaman Para que acuda a la mansión de su abuelo Porque le han asesinado Entonces Ella ya en el momento Que de hecho ese es el inicio del juego Hay una escena además Muy desagradable Muy violenta Que ya te pone Sobre el papel Que este va a ser un juego Para un público adulto Como decía Hay una escena bastante Gore al principio Y entonces ya Ella al llegar allí Observa ciertos detalles De posibles pistas Y ella se da cuenta De que la policía Pasa un poco del tema Que la policía No se está enterando mucho De que va la historia, ¿no? Entonces lo que decide hacer Es quedarse en la mansión A investigar Que es lo que puede haber ocurrido En caso de que De que realmente haya sido Una muerte por asesinato ¿No? Y de que haya pistas Que encontrar Entonces ella decide Quedarse en la mansión Y ahí es donde empieza el juego ¿De acuerdo? Ahí es donde empezamos ya A tener el control Del personaje Y bueno Pues es un juego Que a partir de ahí Desarrolla una trama argumental Que a mí personalmente Digo que me gusta mucho Porque tenemos el juego Estructurado en capítulos Y cada capítulo Está situado En distintos momentos De la historia Entonces vamos a ir jugando En distintas épocas De la historia De la humanidad En cada una de ellas Pues con un personaje Que manejaremos No siempre es el mismo Por supuesto De hecho también Por ejemplo Me acuerdo que hay un capítulo Que no recuerdo cuál es Son 12 capítulos Los que tiene el juego Está dividido en 12 capítulos Y hay uno de ellos Que ahora mismo La verdad que no me acuerdo Es cerca del final Pero no recuerdo exactamente El número Me vais a disculpar En el cual por ejemplo Manejamos al abuelo De Alexandra Es decir precisamente A quien era asesinado Al principio del juego Entonces pues es eso Y por supuesto El capítulo final Es con Alexandra Entonces Lo bueno que tiene Lo que me gusta Es que nos movemos En ambientes muy distintos En parajes Completamente diferentes Y bueno Es algo que yo creo Que le da cierto dinamismo Al juego Que no se hace un solo valor Que lo habitual Lo habitual Dentro de los juegos de terror Suele ser Un gran escenario Por ejemplo Y ahí pues tienes que ir Explorando Tienes que ir Encontrando Objetos Que te permiten Desbloquear otras zonas Aquí el desarrollo Es más estructural Como estoy diciendo ¿Vale? Por ejemplo Resident Evil Pues es una gran mansión ¿No? En la cual nos movemos Y tal cual Silent Hill Es un gran poblado ¿No? Pero esto Es otra cosa distinta Este juego Es totalmente distinto Y bueno Pues más o menos A nivel argumental No os quiero desvelar Mucho ¿Vale? Porque yo creo que con eso Ya sabéis de qué va el juego Si os interesa Eso sí Es un juego que tiene momentos De muchísimo mal rollo Bueno Es un survival horror O sea que os podéis imaginar Lo que hay ¿No? Pero quiero decir que es un juego Que con ese enfoque estructural Pues se diferencia un poco Del resto ¿No? Y por supuesto Hay que explorar Porque hay que encontrar objetos Dentro de la mansión O dentro de la época En la que estemos Para poder ir avanzando A lo largo del juego Como se hace siempre ¿No? A nivel técnico Este juego La verdad Que demuestra bastante Yo creo Las virtudes Que tiene la Gamecube Yo muchas veces Bueno muchas no Pero de vez en cuando Hago referencia A que a mí la Gamecube Por ejemplo Me parece una consola Que técnicamente Era un poquito Un poco Superior A la Playstation 2 Y esto que puede sonar A una afirmación Un poco extraña Diréis Ponme ejemplos Bueno yo pongo ejemplos Por ejemplo F0GX Ese juego El apartado gráfico Que tiene El frame rate Constante A 60 frames por segundo Claro Tú ves eso Y dices Hostia Esto Esto no lo mueve Una Play 2 ¿No? Es un juego Realmente Pues que Es muy impresionante A nivel técnico Juegos como Resident Evil Remake Que hacen una utilización De la iluminación De los efectos De luz No sé Bueno La iluminación Los reflejos ¿Vale? Realmente tremendo La paleta de colores Que utiliza Resident Evil Remake Es una paleta de colores tremenda Y este juego Por ejemplo Relativo a eso La paleta de colores Que utiliza Luce muy bien En entornos oscuros Que eso es una cosa Muy difícil de conseguir Y si no Prestad atención Cuando veáis un juego Lo que pasa que a día de hoy Eso está bastante superado Pero cuando veáis un juego De aquella época De hace 10 años ¿Vale? Que este juego es del año 2003 Cuando veáis un juego de esa época Os fijáis que cuando hay zonas oscuras Es como que hay niebla Como que hay pérdida de claridad En la imagen Este juego Tiene momentos de oscuridad tremendos Y se ve perfecto todo Con un colorido nítido Porque de hecho El juego comienza Con un atardecer Con un anochecer Es decir Cada vez se va haciendo más oscuro Y a pesar de que va oscureciendo De que va disminuyendo El nivel de luz Tú notas Que lo sigues viendo Todo perfectamente Y que los colores Realmente son vivos Que resaltan En eso la verdad Que el juego A nivel gráfico Yo creo que Que luce fantástico Para mí este Y Resident Evil Remake Son los dos mejores ejemplos A nivel de la paleta de colores De cómo lucen los juegos En cuanto a iluminación Efectos de luz En la Gamecube Porque los efectos de luz De este juego También son tremendos Te pilla el foco ahí Y te lo ilumina El escenario De una manera Que dices Que bonito queda Y luego bueno A nivel sonoro Pues la verdad Que el juego También está muy bien ambientado A mí me gusta La banda sonora que tiene Yo hago referencia Muchas veces A Sabéis que yo me dedico Un poco al tema musical Y tal Y yo presto mucha atención En los videojuegos Al tema de la banda sonora Pero desde el punto de vista No de que sea una banda sonora De que cuando tú la escuchas En tu MP3 Que te parezcan chulas Las canciones o no Yo no me fijo tanto en eso Que también me puedo fijar En un momento dado Pero me fijo sobre todo Cuando estoy jugando De qué manera Acompaña la banda sonora A lo que tú estás viendo En ese momento en pantalla Porque al fin y al cabo Componer una banda sonora Ya sea para un videojuego O para una película Me da lo mismo La función que tiene la banda sonora No es ser protagonista Todo lo contrario Es apoyar Arropar Resaltar Lo que tú vas viendo En pantalla Y la verdad que eso Este juego Pues también lo tiene Una banda sonora En plan ambiental Que esos momentos de tensión Que también te mete ahí Cizaña La verdad que es Es otro apartado Que desde mi punto de vista Pues está bien conseguido En este Eternal Darkness Y sobre todo una cosa Que ya va más allá Simplemente de lo técnico De lo gráfico De lo argumental Yo creo que es La ausencia De juegos de este tipo Muchas veces En consolas de Nintendo Que el hecho de que No suele haber muchos No significa que no los haya Por ejemplo este Me parece un gran ejemplo De juego así Un poco más adulto En la Gamecube La verdad que hay un Catálogo de juegos Fuf Catálogo Tremendísimo De videojuegos De este estilo De público un poquito más Ducho en videojuegos Mucho más rodado En la materia Así que bueno Pues la verdad que es un juego Además tiene una portada Muy chula Una portada en plan también Que está realmente bien Y bueno Os pondré imágenes Para que veáis como luce Pero que vamos Recomendado 100% Este Eternal Darkness Para la Gamecube Y sobre todo Pues teniendo en cuenta Que no ha habido Una secuela del juego Todavía la estamos esperando Pues oye Es un juego que yo recomiendo 100% Sin ningún tipo de duda Bueno Nada Lo vamos a ir dejando aquí Y quiero comentaros Puesto que este es un Surveo de valor Os voy a aprovechar aquí Un minuto Simplemente para deciros Porque preguntáis mucho Por la sección de terror De sábado noche Yo es que la sección De terror de sábado noche El problema lo tengo Este mes Este mes Porque este mes A finales de abril Justo de aquí a un mes Sale el DLC De Outlast Que por supuesto Lo vamos a tener En la sección de terror De sábado noche Sale Daylight Que lo tengo ya Reservado para PC Y me refiero Que ahí vamos a estar Ocupados Durante varias semanas Entre Daylight Y Outlast Ahí tenemos a lo mejor Para dos meses O tres Pero claro El problema Lo tengo en este próximo mes En las próximas Tres o cuatro semanas Y claro No me quiero enfrascar En comenzar un juego nuevo Que sea un poco largo Porque Entonces no me va a dar Tiempo a terminarlo Y ya van a salir los otros Y los otros Si que quiero subirlos Más o menos Desde que salgan ¿Vale? Entonces no se bien Como lo voy a montar ¿Vale? No se si voy a hacer Juegos cortos En el terror de sábado noche Si me voy a esperar Vamos a estar Dos o tres semanas En la sección Y luego ya directamente Enganchamos con el DLC De Outlast Con Daylight Ya veremos como lo hago ¿Vale? Pero simplemente quiero decir eso Que cuando llegue Finales de abril Que creo que Daylight Sale el 25 ¿Puede ser? Para PC o el 29 Creo que es el 29 Bueno pues Daylight Y creo que la semana esa Unos días antes Sale el DLC de Outlast Que eso lo vamos a tener Aquí en el canal ¿Vale? Pero bueno De momento pues Aprovecho para decirlo Ya que hoy era un survival horror Lo que había aquí En el día Nintendo ¿Vale? Y por cierto Mañana viernes Mañana viernes A ver si puedo subir Tanto Día del motor Como NBA A ver si puedo subir Las dos cosas Aunque le voy a dar prioridad Mañana al Día del motor ¿De acuerdo? Le voy a dar prioridad A esa sección De mañana ¿Vale? Así que bueno Si me da tiempo Subo los dos Si no pues solamente Día del motor ¿Vale? Y luego ya pues El sábado FIFA Y el domingo Programa semanal Así que nada Oye Que a pasarlo muy bien Que de verdad Que cuidadito Con este Eternal Darnem No os fieis De que sea un juego De Nintendo Que vais a tener Que cambiaros los pañales Me parece a mí Durante la partida Así que Un abrazo grande gente Gracias por haber estado ahí Hasta luego